¿Saben chicas de humo? Ah, buena. Ah, yo no sé quién es. O detenerla ya, mira, mira, mira. Re menor, re menor, re menor, re menor. Re menor. Yo tenía mi vida llena... Los pillé. Había dicho en cualquier rincón Siempre estaba mi alma abierta Por si ella pedía amor Yo tenía mis manos llenas Y vacías me las dejó Que la busquen por donde sea Y me dé lo que se llevó Detenerla ya Que es una ladrona Detenerla ya Detenerla ya Detenerla ya Muy bien, muy bien. La Bérico, una que no sea de tu repertorio Y que también te guste cantarla. Te gusta cantar. De esas que salen en la ducha. En la ducha no, yo soy más romanticón. Carlito, cuando llora mi guitarra... ¿Sabes? Véna nomás, déla, yo lo sigo. Cansado de llamarte Con mi alma destrozada Comprendo que no vienes Porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Se deja oír tu voz Y al ver que inútilmente Que si no viene mi amor No tiene consuelo Que es solitario Sin su cariño Me muero Guitarra Tú que interpretas En tu vibrar Mi quebranto Tú que recibes En tu madero Mi llanto Llora conmigo Si no la vieras ¿Cómo era? Volver Oye, los chiquillos espectaculares La sacaron de una De una Maestros también Nos gusta mucho Los Ángeles Negros también Toda la banda de Los Ángeles Negros ¿Cuál podríamos hacer de Los Ángeles Negros? Volveré 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 o ¿O murió la flor? También murió la flor Yo grabé y murió la flor ¿Enquieto o no? ¿Enquieto y la flor hay que regalas? ¿Re menor? ¿Re menor? ¿En qué tono es la unión de flor? Canta muy alto No, no, un tono ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, es el tono de Los Ángeles Negros Fierma ahí también ¿Está bien? Dagla Habla el sol mayor Como decía Está incastrado Está inseguro El niño cantor Desde hace tiempo Espero yo Oír tu voz Oír tu voz Sentir tu amor Y ya no sé Lo que es reír No sé vivir Si tú no estás Dice el coro 12 Murió la flor Y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Y tu risa infantil Creo escuchar Las noches frías son No brilla más No brilla más El sol Desde que tú No estás Llorando estoy No brilla más Llorando estoy No brilla más No brilla más No brilla más No brilla más Llorando Gracias por ver el video.